Carlos, este proyecto busca institucionalizar en el Departamento de Arauca el Día del Veterano de Guerra, que contempla a aquellas personas que fueron parte de la fuerza pública en algún momento y que residan hoy en el Departamento de Arauca. Esto como un reconocimiento al servicio prestado a la patria desde las diferentes fuerzas que integran la fuerza pública en nuestro Estado colombiano. Quedaría institucionalizado para el 10 de octubre. Surtimos el primer debate en la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea. Contamos con el respaldo de la Administración Departamental a través de la Secretaría de Gobierno, de la Secretaría de Desarrollo Social y desde luego con el respaldo de los representantes y miembros de la fuerza pública que nos acompañaron en el recinto el día de hoy. ¿Qué se le puede o qué se le va a dar a estas personas durante el... Lo que buscamos es integrar como un segmento poblacional sujeto de una protección especial a estos miembros de la fuerza pública en situación de retiro y poner la oferta institucional social de la gobernación del Departamento a favor de estas personas. Desde luego esto es un trabajo que será de manera progresiva y no excluyente. Me refiero a que el hecho de que estas personas puedan tener acceso a algunos proyectos de tipo social no quiere decir que se vayan a excluir a otros segmentos de la población. Esta situación resta el segundo debate y confiamos en que la corporación nos brindará su respaldo para hacerlo una realidad. ¿Y las personas que se conozcan de este proyecto se pueden acercar a una asamblea para que sean incluidas? Por supuesto. De hecho esto se... Convertirse en proyecto de ordenanza cobijaría a todos los miembros de la fuerza pública que residan en el Departamento de Arauca y que acrediten su condición como veteranos que para tal efecto el Ministerio de Defensa ha dispuesto los trámites pertinentes y que ellos incluso conocen mejor que yo. La ponencia y el proyecto están publicados en la página web de la Asamblea Departamental de tal forma que si alguien quiere conocer al detalle el contenido del documento allí está publicado para su consulta. Así es. Desde luego, desde el punto de vista institucional no se puede, digamos, exaltar o reconocer a quienes hayan, después de un proceso judicial que respetara el debido proceso, sido condenados por violaciones al derecho internacional humanitario, por violación de los derechos humanos, por otro sentido se excluye de manera expresa a aquellas personas que aún siendo veteranos cuenten con una condena en este sentido.